Hoy te vas a dar cuenta de que toda tu vida has estado engañado. Te han dicho de mil maneras que el sonido se oye tan fuerte cuanta más cantidad de watts tiene un equipo. Nada más falso que esto. O si no, dígame cuántos watts tiene el sonido del despegue de un avión, o el llanto de un niño, o el sonido de una sirena, o cuántos watts tiene el sonido de una explosión nuclear. No es tu culpa, hay información muy confusa y difícil de entender y con mucha matemática. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y en el día de hoy voy a explicarte la forma más fácil que se me ocurra para que entiendas este tema. Comencemos. Usted se preguntará, entonces, ¿por qué las marcas de sonido profesional siguen poniendo en sus especificaciones los watts? ¿O por qué en los diferentes centros comerciales donde venden electrónica ponen 800 mil millones de watts en los altavoces? Una de las cosas por las cuales se hace es por el mercadeo. Mientras más watts, obviamente va a llamar más la atención de la persona que va a comprar. Durante muchos años, los comerciales de televisión nos enfatizaron mucho en la potencia y los watts, tratándonos de impresionar en sus anuncios. Y esto, repetirse tantas veces generación tras generación, repetir una mentira, se puede volver verdad. Y a su vez, para que la gente no se enredara con matemáticas y decibeles y otras cifras extrañas. A medida que pasan los años, se han desarrollado herramientas y mediciones más efectivas que nos revelan exactamente cuál es el desempeño máximo de un altavoz. Ahora se preguntará, ¿entonces los watts qué tiene que ver en equipos de sonido profesional? Los watts son la potencia que entrega el amplificador a los parlantes. Y de las revisiones que he hecho en mi canal, suscríbete. Muchas de las empresas que les fabrican amplificadores a marcas de altavoces, presentan unas especificaciones diferentes a las dadas por el fabricante en el manual de instrucciones. Otros factores son la sensibilidad del altavoz, el procesamiento antes de entrar la señal al amplificador, que en altavoces autoamplificados corrigen los defectos y hacen que el sonido suene bonito. Y esto obviamente modifica el desempeño máximo del sistema. Vamos por partes. ¿Qué es la sensibilidad de un altavoz? Es la capacidad que tiene de aprovechar al máximo cada vatio que le ingresa para producir más sonido. Quiere decir que hay altavoces que a todos, por ejemplo, le ingresan un vatio, pero hay unos que van a sonar más fuertes que otros. Mientras más fuerte, es más sensible. Ahora usted se preguntará, ¿para qué sirve entonces que los parlantes sueltos para armar cajones de altavoces? Aquí tenemos un problema técnico muy importante, que siempre lo hemos hablado, y lo hemos hablado muchas veces Omar, tú y yo, que es que el mercado se obsesiona solo con la búsqueda de la máxima potencia. ¿Vale? Entonces, la máxima potencia es muy importante, por supuesto, porque la máxima potencia, ahí nos iremos a un SP de más elevado y buscaremos un rendimiento de un altavoz muy importante. Pero el otro parámetro, que es importantísimo, y ahí es donde quiero que la gente lo entienda, perfectamente, es el punto número tres, que es la sensibilidad, el rendimiento de ese altavoz. Si yo tengo un altavoz de mil vatios, que me rinde 96 dB, y tengo un altavoz de 900 vatios, que me rinde 98 dB, aquí la gente automáticamente se irá al de máxima potencia. Pero resulta que el de abajo, claro, se irán porque piensan que va a sonar más. Pero si el de 900 rinde muchísimo más, porque todos sabemos que 3 dB es el doble de sonido, entonces si yo consigo, si tengo un altavoz que con menos potencia es capaz de rendir el doble, ese es el concepto que tenemos que cambiar todos. Eso es lo difícil de entender, ¿no? Porque sobre todo, y eso me lo he encontrado mucho en toda Latinoamérica, que he visitado muchísimos países en Latinoamérica, y siempre es la opción de potencia, 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 potencia. La potencia es muy importante, y el diámetro de la bobina es importante dependiendo también de otros aspectos, ¿vale? Pero sobre todo es muy importante el equilibrio entre potencia y sensibilidad y rendimiento, ¿vale? Previo al amplificador, puedes pulir la calidad de sonido de tu sistema y protegerlo con limitadores con un procesador. ¿Cuál es el siguiente paso para que entiendas a dónde quieres llegar? Ya los sistemas autoamplificados de los fabricantes más prestantes, todo esto que he hablado, ya lo tienen solucionado y entregan un producto listo para que el usuario disponga de él. Ya te entregan el parlante ensamblado con su respectivo amplificador y el procesamiento que hace que suene bonito. Ahora sí, entendiendo todo lo que he explicado, en ambos sistemas, para usted saber qué tan fuerte suena, necesitas conocer nivel de presión sonora. Se mide en decibeles. A partir de hoy debes olvidarte de los watts y dejarle prestarle importancia a esto para saber qué tan fuerte suena un altavoz. Entonces usted se preguntará, ¿dónde yo puedo encontrar eso? Usted lo mira en el manual de instrucciones o en las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes en sus diferentes medios de comunicación y páginas web. Y se hace llamar SPL Max. Entonces, ¿cómo se mide esto? Los fabricantes más serios de sonido profesional tienen sus propias cámaras anecoicas, que son lugares que no hay eco y no hay ninguna reflexión de sonido. A un metro de distancia con un micrófono de medición, le suben a la máxima potencia del altavoz y les envía algo que se llama ruido rosa. Se caracteriza porque parece el sonido de una cascada de agua. Todo el sonido se reproduce con la misma intensidad. Acá se viene otro dilema que se ha venido creando, ya que los ingenieros de sonido, los técnicos, ya están educados en el tema. Pero a veces hay que estar muy pendiente de los detalles. Si bien hay fabricantes que colocan el SPL en sus especificaciones técnicas, hay que estar muy atento a la letra pequeña, porque muchos dicen que este ha sido calculado y puede presentar un gran inconveniente. Como acabé de mencionar, muchas veces los amplificadores no coinciden con las especificaciones técnicas reales del equipo en altavoces o cabinas activas en el mercado. Por ejemplo, observas que hay marcas que dicen que tiene 2000 watts pico. Revisas los datos del fabricante del amplificador de ese sistema autoamplificado y dicen que el pico es 1800, 1600, etc. Casos así se presentan. Y lo que hacen es multiplicar la potencia que está en la publicidad por la sensibilidad supuesta del altavoz medida a un metro con un vatio. Y salen unos números supremamente altos que pueden enloquecer al pobre comprador que no está informado. Y los fabricantes utilizan esto para elevar los precios de sus equipos. Mucho cuidado. Créale a los fabricantes que al menos tengan en sus hojas de datos la respuesta de frecuencia por lo menos. Un sistema eficiente es aquel que utiliza menos watts y suena más fuerte y mejor. Hay algo más dentro de la medición con ruido rosa que se llama factor de cresta donde hay dos tipos. Donde una es el doble de la otra. Muy importante tener en cuenta esto porque cuando se mide con la del doble de intensidad saca un nivel de presión sonora más grande y de un número mucho más alto. Desafortunadamente no todas las marcas dicen cuál de estos dos factores utiliza para sus mediciones. Otro adicional que se suma a esto es si es medido en espacio completo o en espacio medio. Espacio completo es si este altavoz fue suspendido en el aire y no cuenta con ningún tipo de reflexión o si ese espacio medio si fue medido en la cámara anecoica colocado en el piso. Tiende a reforzar ciertas frecuencias y las mediciones salen más altas. Lo que sugiero para usted a la hora de comprar un altavoz es que usted los pruebe directamente en vivo y en directo y haga la comparación elevando el nivel de potencia máxima de los dos colocando la misma canción. Ahí usted notará cuál suena más fuerte que el otro en rangos de precios similares y que en las hojas de especificaciones sea un nivel de presión sonora similar. A veces hay excepciones y sorpresas. Para que lo tengan en cuenta después de 120 decibeles empieza a doler los oídos. Ahí sin oírlos ahora si suena fuerte o no. Ya he hecho este ejercicio con la mayoría de los altavoces del mercado y he organizado un ranking en el cual puedes ver a continuación. Y también lo seguiré haciendo con cualquier categoría que pueda yo realizar este ejercicio. Espero que este video les haya servido y no les haya confundido aún más. Si es así escríbeme en los comentarios y yo trataré de contestarte para aclararte las dudas. Recuerde suscribirte y gracias por ver este video. A continuación si deseas ver el video que ha tenido éxito acerca del top 10 de los altavoces haz clic acá. Si quieres conocer mi mejor video haz clic aquí o si no suscríbete.